Faltan 28 días para que pueda tomar posesión de sus funciones como presidente de la república. Hoy está previsto que anuncie parte de su gabinete, pero más allá de los nombres, lo que está por verse es si con ese equipo logrará dar el giro de timón que espera este país. Guillermo Lazo, presidente electo, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Estefi. Muy amable por la invitación y a sus órdenes. Gracias a usted por venir. Está pronto este 24 de mayo, que una vez posicionado, anuncia usted las primeras acciones y hay temas urgentes. Por la gravedad, empecemos por la que está quitándole la vida a los ecuatorianos. Los médicos de Enquito ya advierten que estaríamos en una fase 4. Eso significa que ya no hay camas, que faltan medicamentos y que aumentan los contagios. ¿Cómo ha avanzado la estrategia para acelerar este plan de vacunación? Eso describe lo importante y urgente que es la vacunación. Durante estos días de transición he dedicado gran parte de mi tiempo a conseguir vacunas en el mundo y he hecho gestiones de gobierno a gobierno ya en este caso, con la China, con Rusia, con los Estados Unidos y también con algunos gobiernos amigos de América Latina a quienes les he planteado la posibilidad de que nos presten vacunas para poder atender el programa de vacunación de 9 millones ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno. Ahora estamos reportando también un porcentaje alto de personas elegibles para vacunarse pero que no lo hacen por temor a la vacunación, por el mismo proceso, o por las propias vacunas. El gobierno saliente anunció de las 20 millones de vacunas que ya había comprado, pero usted va a poder incidir en qué vacunas van a seguir llegando, en qué tiempos, que en realidad es lo que más preocupa para cumplir esa oferta. El mercado global hoy es un mercado con mucho estrés. Hay una mayor demanda que oferta. Por lo tanto, pensar que uno puede escoger un tipo de vacuna específico o una mezcla, una canasta de marcas de vacunas no es tan fácil. Uno debe de tomar las vacunas que se ofrecen en el mercado. El gobierno chino ha hecho una donación de 200.000 vacunas como una expresión de felicitación por nuestra victoria. Pero eso no es suficiente. Necesitamos, y se los he pedido, 7 millones más de vacunas para poder completar todo el inventario de vacunas requeridos para vacunar a la mayor cantidad del pueblo ecuatoriano. La comunidad internacional, los mercados, el riesgo país, han reaccionado favorablemente ante el anuncio de su triunfo. Lo que estaría por ver si o lo que viene después es la gobernabilidad de este gobierno con una asamblea a la que creo llega apenas con 13 asambleístas. La bancada más grande, de hecho, es Correísta. Está Pachacuti, que ahora ya ha anunciado su alianza con la ID. Están los independientes que tienen sus intereses provinciales. Y, en fin, esa gobernabilidad deseada y la necesidad de los votos Correístas, quizás, ¿le hace pensar en ese llamado a la unidad que le ha hecho el expresidente Correa? En el campo legislativo yo quisiera hacer una precisión. Creo llega con 12, pero en la alianza con el Partido Social Cristianos llegamos al menos a 30 asambleístas. Y eso es una base importante para llevar a cabo diálogos con otras fuerzas políticas como puede ser la izquierda democrática, como puede ser Pachacuti, para poder crear un ambiente de gobernabilidad, poder escoger a las autoridades en la Asamblea Nacional y, más adelante, apoyar todos los proyectos de ley que tenemos previsto enviar a la Asamblea. Pero para poder hacerlo van a funcionar las mayorías móviles, es decir, contando en qué, si logran una alianza con Pachacuti, o la ID, o dependiendo qué pase con los temas. Por eso le decía si está considerando usted la opción o cómo reaccionó usted al propio anuncio que hizo el expresidente Correa de hacer un llamado a la unidad con su gobierno cuando puede que vayan a estar esos votos correístas. ¿Cuál es la posición ahí? En el concepto del Ecuador del encuentro estamos dispuestos a hablar con todos los ecuatorianos, pero no vamos a ceder en materia de justicia. No vamos a intervenir en la justicia ni para perseguir a nadie, impulsando juicios contra nadie, ni tampoco vamos a intervenir para impedir que continúen juicios o procesos judiciales contra cualquier ecuatoriano. Bienvenido cualquier entendimiento que no ponga en riesgo ni en juego el destino de aquellos que hayan cometido delitos en Ecuador. Y esa aclaración la hace por las declaraciones de uno de sus asambleístas electos también cuando hablaban del indulto, cuando hablaban del perdón y él dice que estamos analizando. Más allá de un desliz y que creo ya ha dado su comunicado de un tema que está realmente en manos de la justicia, dio a entender que era un tema que lo estaban considerando. Por eso digo esa aclaración. Yo hago la afirmación por el sentimiento del pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano está agotado, cansado de la corrupción y ha votado por nosotros con ese ofrecimiento de lucha contra la corrupción. Por lo tanto cualquier diálogo político no puede poner en riesgo la lucha contra la corrupción y no está en juego aquí el fallo de un juez que son independientes y que tienen que actuar de acuerdo con la ley. Hago ese comentario basado en esa sensibilidad muy justificada del pueblo ecuatoriano. Es entendible también que no quiera entrar a usted en una disputa con lo que diga o no el expresidente Correa. Pero digo, va más allá un poco en transparentar a lo que usted se refiere que es la votación en ambas partes, lo que representa. Si bien usted tuvo una votación anticorreísta, podríamos decir, también es presidente ese 47% que votó con el correísmo. Cuando le piden a usted abiertamente que es ese low fair, que aquí hay una persecución y ronda, porque ronda, ¿el fantasma de qué? Si mañana van a querer tomarse el consejo de la judicatura, si van a querer remover a jueces que sancionaron al correísmo para anular ciertos procesos. ¿Qué va a hacer su gobierno, presidente, para evitar meterle la mano a la justicia o que le metan la mano a la justicia a pretexto de la justicia es independiente? Tenemos un compromiso muy claro, un mandato muy claro de lucha contra la corrupción. Hoy soy el presidente electo de los 17 millones de ecuatorianos. Me debo a todos y promuevo el encuentro entre ecuatorianos. Pero el encuentro entre ecuatorianos no prevé la posibilidad de impunidad o de que continúen actos de corrupción. No vamos a meter la mano en la justicia. Lo que vamos a hacer es respaldar a la justicia, respaldar a la fiscalía y que ellos con absoluta independencia, sin interferencia de la política de ningún aspecto, ellos puedan continuar con todos los procesos judiciales como manda la ley. Es cierto que empieza también un cambio de página en este discurso correísta, anticorreísta, que ya no define la hoja de ruta. Pero insisto en esa votación, de ese 47% versus su 52%, porque no deja de ser un porcentaje alto que habla de este país dividido, pero sobre todo de una buena parte de la población que se siente desatendida, que se siente burlada y que por ende puede comprar estas ofertas de quien promete voltear la mirada a ellos. ¿El reto de su gobierno estará en saber gobernar también para ese 47%? El reto de nuestro gobierno será saber gobernar para el 100% de los ecuatorianos. En el país hay problemas muy graves. Hambre. Hambre en 300.000 familias, producto de la mala administración económica de los últimos 14 años, más la pandemia. Una pobreza que cubre al 33% de la población ecuatoriana, que cubre al 47% de la población que vive en los sectores rurales. El empleo escasea. El empleo solo lo tienen. Un empleo formal apenas 3 de cada 10 ecuatorianos en condiciones de trabajar. 7 no tienen empleo y muchos de ellos viven en la precariedad. Por lo tanto, hay una agenda por delante, una agenda por cumplir, muy ambiciosa, que lo vamos a hacer para eliminar el hambre, para reducir la pobreza, para promover la inversión, para generar empleo, para luchar contra la desnutrición crónica infantil. Por lo tanto, hay muchos temas, muchos temas a los que mi gobierno se va a dedicar desde el primer día. La votación de Jaco Pérez, la votación de Herbas, que terminaron inclinando la balanza a su favor en la segunda vuelta, marcan también un tablero político distinto, digamos lejos de los polos del socialismo del siglo XXI, de una extrema derecha. ¿Este podría ser o es un resurgir de un centro derecha que finalmente fue quien más le dio los votos? Más que izquierda, derecha o centro, yo creo que es un resurgir de las causas ciudadanas, de aquella preocupación de la mujer sobre su oportunidad laboral, sobre sus ingresos comparados con los hombres, un resurgir de causas de los ambientalistas, causas de las minorías como LGBTI, de animalistas, es decir, diferentes causas de amplios sectores de la sociedad ecuatoriana donde necesitamos reconocernos nuestras diferencias, respetar estas diferencias y producir un país que tenga una convivencia en paz. Salió a la luz, hablando de esa paz, a la luz pública un nuevo caso de corrupción que involucra a la Secretaría de la Presidencia, que involucra a Contraloría, a Petroecuador, cómo quisieron beneficiar a un contratista, coimas, luego desaparecen ciertas glosas, y eso nos suena a una película repetida cuando hablan de los recursos de los ecuatorianos, sobre todo si es salud y si es petróleo. Pero también podría ser una serie continuada, medidas parches anticorrupción. Por eso, ¿cómo y cuándo espera usted crear esa Comisión de Lucha Anticorrupción con Naciones Unidas como ofrección? Desde el primer día, porque ya he conversado con las Naciones Unidas el 9 de abril último, antes precisamente el viernes anterior a las elecciones, y he podido comprobar que Naciones Unidas tiene una agencia que puede proveer asistencia técnica para la constitución de esta Comisión de Lucha contra la Corrupción, pero también con asistencia internacional de Naciones Unidas, fortalecer la fiscalía, fortalecer la justicia en el Ecuador, porque sin duda alguna, al menos a mí me llama la atención, que muchos casos de corrupción los conoce el país gracias a la acción de la justicia de la Florida en los Estados Unidos y no gracias a la acción de la justicia en Ecuador. Eso tiene que cambiar, tenemos que capacitar a la justicia, hay que quitar la mano de los políticos en la justicia para que puedan actuar con absoluta libertad en contra de cada ecuatoriano que haya cometido un delito o un acto de corrupción. Ante esos anuncios suelen salir las voces de soberanía, de que nosotros lo podemos, digo, los ecuatorianos lo podemos hacer mejor que para que una comisión internacional, pero ya hemos visto las experiencias. La diferencia de lo que se quiso hacer aquí con una comisión anticorrupción que vino solo para tres meses a hacer la normativa e irse, es que además no se le permitía tener las facultades que realmente necesita, que es la de investigar. Le pregunto entonces si es que esa comisión sí tendría esas facultades, del ser parte de los procesos para que vengan no solamente a ver, sino a realmente investigar. Vamos a tener una comisión que sea efectiva en dos objetivos. Primero, seguir la ruta del dinero para recuperar el dinero robado, que es fundamental. Así se trate de poca cantidad de dinero. Desde el punto de vista ético, es una obligación del gobierno hacer todo el esfuerzo para seguir esa ruta y recuperar el dinero. Y en segundo lugar, para enviar a la cárcel a los corruptos. La comisión con la asistencia de las Naciones Unidas será una comisión efectiva con todo el apoyo del gobierno nacional y sin duda alguna que dé soporte a la justicia, soporte a la fiscalía, y que ponga en vitrina cada caso de corrupción para que los ciudadanos puedan estar absolutamente conscientes y conozcan en qué consistió cada uno de estos atropellos a los fondos públicos. Encierro con esto, porque ya dieron de qué hablar esas primeras fotos de transición donde no había espacio para una mujer. Pero en su primer discurso, usted habló de la importancia de trabajar por la equidad de género, de la brecha salarial. Habría que hablar ahí también de conciliación familia-trabajo si en realidad queremos recomponer ese tejido social a favor de la mujer y de la familia, que es un tema al que a usted le importa. Pero suena a grandes anuncios muy difíciles de aterrizar cuando no existe un plan concreto. Puede sonar temprano preguntarle, pero usted viene trabajando 13 años ya en lo que quiere hacer en su gobierno. ¿A quién se le va a encargar ese tema? ¿Con quién van a hacerlo? Lo va a conocer más tarde algunos ministros del área social. La mayoría de ellas son mujeres, precisamente. Y vamos a crear la Defensoría de los Derechos de la Mujer. Hoy no anunciaré quién estará a cargo de la Secretaría, pero estamos buscando a una de las mujeres más probas de Ecuador para que levante el estándar permanente y a diario de las defensas de los derechos de la mujer. Y sobre todo el respeto a la mujer, de una lucha contra la violencia contra la mujer, lucha contra los femicidios, para reducir a cero de ser posible los femicidios que se producen en el Ecuador. Permítame hacer aquí una pausa. Lenin Artiedad regresa enseguida con ustedes, con más temas para el presidente electo, Guillermo Lazo, sobre la consulta popular, sobre el envío de las primeras leyes a la Asamblea. Ya regresamos en eso en contacto directo. Ustedes, ustedes, de nuestra sintonía. No se vayan. Televistazo. Información verificada. Lunes a viernes, a la una de la tarde, por ECOVID. Hay muchas formas de cuidarte. Hay quienes te cuidan que no te rompan el corazón. Hay quienes te cuidan para que no te caigas. Están los que te cuidan todo el tiempo. Están los que te cuidan de lejos. Están los que te cuidan, aunque no sepas que te están cuidando. Y nosotros formamos parte de estos momentos. Porque somos la red de centrales médicas más grande del Ecuador. Que te ofrece servicios presenciales, online y ad homicidio. Con o sin seguro médico. Beris. Cuidarte es tan fácil. Un gran día necesita de un buen comienzo. Con algo rápido, de calidad y que sorprenda. Como tus nuevas Espacio Plus de Idurama. Potentes duraderas y rápidas. Espacio Plus de Idurama. Cocinas para un buen comienzo. Do you speak English? La Academia de Lenguas del Colegio Americano de Guayaquil. Le invita a dominar el idioma inglés en la modalidad online. Dirigido a niños, jóvenes y adultos. Contamos con plataformas tecnológicas para facilitar su aprendizaje. Inicio de clases, sábado 8 de mayo 2021. Nos dices cosas importantes todos los días. ¿Puedo abrir una cuenta sin ir al banco? Claro, desde donde estés. Escuchar, compartir, mejorar. Es innovación que se siente más humana. Ingresa a tu banca web en pichincha.com En esta familia todos toman probióticos Proflora. Mariana toma Proflora CCI para mejorar su sistema digestivo. Y así le dijo adiós al estreñimiento y gases. Carlos toma Proflora Performance para fortalecer su sistema inmunológico y mejorar su rendimiento físico. Martín toma Proflora Baby que alivia sus cólicos y estreñimientos. Ana toma Proflora Zen que ayuda a mejorar su estado de ánimo y concentración. Toma Proflora. Probióticos naturales, sin gluten y endulzante. Proflora. Probióticos para toda la familia. La vida es como la carrera de un actor. Hay que enfrentar todo tipo de aventuras. Pueden ser vikingos, legionarios romanos. Nunca sabes qué se le puede ocurrir a los sionistas. Sí, las series son emocionantes, pero no hay nada como la vida real. Nuevo Renault Duster. Para la nueva temporada de tu vida. ¿Qué has probado tú para la caída del cabello? Disimular con peinados curiosos. O cortarlo al ras. Usar shampoos milagrosos. O tratar remedios caseros con cebollas, ortiga y ajo. Si probaste de todo es porque no probaste Pilexil. El tratamiento capilar anticaída de Pilexil previene y detiene la caída del cabello desde la raíz. Fortaleciéndolo, mejorando su densidad, fuerza y vigor. Prueba algo comprobado. Pilexil previene y detiene la caída del cabello. Con la calidad y confianza de Vagó. Y continuamos con la entrevista al presidente electo Guillermo Lazo. Presidente, buenos días. Usted ha señalado que va a convocar a una consulta popular para plantearle al pueblo la posibilidad de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero resulta que esa entidad detiene algunas funciones. Por ejemplo, la designación de autoridades de control y también la lucha contra la corrupción. Si desaparece el Consejo de Participación Ciudadana, ¿quién asume esos roles? Respecto de la designación de autoridades, la Asamblea Nacional, como ha sido siempre en el Ecuador y en una democracia liberal en todo el mundo. Y en segundo lugar, la lucha contra la corrupción será una labor permanente del gobierno, de la justicia, de la fiscalía. En todo caso, sí quiero decirle que conceptualmente creo que debería eliminarse el Consejo de Participación Ciudadana, pero reconozco que por el momento la ley le ha dado vida, existe, hay miembros y mi obligación será respetar la Constitución y la ley. Luego, cuando planteemos la consulta popular, pues hay que esperar que resuelva el pueblo. Si el pueblo está de acuerdo, pues se eliminará el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿De qué manera se podría evitar el caer en la politización a la hora de las designaciones de las autoridades de control si llega a desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana? Antes, en la Revolución Ciudadana, bueno, pues todo lo manejaba el caudillo, pero más atrás, en los tiempos de la partidocracia, era producto del reparto y ese era precisamente uno de los aspectos que más se criticaba, el secuestro de las entidades de control por el interés político. ¿Cómo evitar aquello? Pero vea usted, eso era en el pasado, hasta cuando llegó el correísmo. ¿Qué hizo el correísmo? Con siete personas hacía exactamente lo mismo. Simplemente politizar el control de las autoridades de control para tener autoridades al gusto y paciencia del presidente de la república. Y ese no es un sistema democrático. Por lo tanto, yo creo en una democracia de tres poderes del Estado. El Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Este poder del Consejo de Participación Ciudadana en los primeros años de existencia, se convirtió en la piedra angular del totalitarismo. Y tenemos que evitar que exista esa tentación para mi propio gobierno y para futuros gobiernos. Pero esa consulta, ese llamado a consulta, ¿será urgente? O me pareció percibir, presidente, que es un asunto importante, pero no urgente. Es un asunto importante. Yo diría que tiene un grado de urgencia. Pero claro, cuando uno ve que tenemos un problema serio, sanitario, que no hemos vacunado a la cantidad de ecuatorianos que ya deberíamos vacunar y que eso está afectando al desarrollo de la economía y a la vida de tranquilidad y paz de la familia ecuatoriana, pues obviamente el proceso de vacunación es la prioridad número uno o será la prioridad número uno desde el primer día de gobierno. Pero es importante sin duda eliminar a eso que usted denomina piedra angular del totalitarismo. Llamar a una consulta popular solo para eliminar el Consejo de Participación no tendría mucho sentido. ¿Cuáles son los otros temas, presidente, que se podrían incluir en esa consulta? ¿Impulsaría quizás usted allí la implementación de una asamblea bicameral o la autonomía de la Fiscalía General del Estado, como se lo propuso en una consulta de iniciativa ciudadana que lideró Pablo Dávila, que lidera a Pablo Dávila, pero que murió en la asamblea sin definiciones? Vamos a tener que llevar a cabo un diálogo con la sociedad ecuatoriana. Hay algo importante que yo quiero rescatar. Desde hace 14 años se inició una política donde el gobierno excluía a la sociedad civil porque consideraba que el gobierno tenía respuesta para todo. En este caso yo quiero convocar a la sociedad civil un amplio diálogo de la sociedad civil luego de recoger inquietudes, llamar a una consulta popular y pensar que esta consulta que va a traer como consecuencia reformas constitucionales pues sea una consulta que cubra el más amplio interés de toda la sociedad ecuatoriana. El no tener una mayoría legislativa y si llegara a construir una sería una mayoría móvil de coyunturas ¿lo van a empujar a llevar hacia adelante un gobierno plebiscitario presidente donde a golpe de consultas populares se pretendería alcanzar todo aquello que el legislativo le bloquee? No vamos a pensar todavía en un gobierno plebiscitario me parecería que sería un desorden, un caos en el país vivir de tensión en tensión, de campaña en campaña vamos a hacer todos los esfuerzos para dialogar con la Asamblea Nacional poder construir una mayoría que primero permita el establecimiento de las autoridades de la Asamblea Nacional y luego proyectos por proyectos que tengan respaldo al programa del gobierno pero no solamente se requiere de voluntad política sino también para el diálogo sino también de capacidad para ceder el presidente ¿y su gobierno va a tener esa capacidad? Vamos a ceder en conceptos, en algunas ideas si es que esto es necesario lo que no vamos es aplicar el método tradicional de ceder espacios de gobierno que impliquen en el futuro la posibilidad de actos de corrupción de eso está asqueado el pueblo ecuatoriano y nosotros tendremos mucho cuidado de no llevar a cabo aquella práctica Hablemos de economía presidente ¿Usted le va a proponer al FMI una reestructuración del acuerdo alcanzado con el gobierno actual? ¿Y si es así en qué términos? Vamos a plantear en primer lugar consolidar la relación con el FMI que es necesaria para el futuro del Ecuador pero vamos a plantear algunos puntos que ellos han negociado con el actual gobierno y que nosotros no estamos de acuerdo y no estamos de acuerdo no por capricho sino porque el pueblo ecuatoriano no aguanta, no resiste más impuestos ¿El incremento de tres puntos del IVA por ejemplo? Claro, pero he dicho muy claramente que eso no está en nuestro programa de gobierno nosotros queremos ir por el camino de incrementar la producción petrolera para incrementar los ingresos fiscales trabajar con eficiencia para la administración de los recursos públicos y ahorrar recursos fiscales luchar contra la corrupción y también impulsar un amplio programa de inversión para generar crecimiento económico y por esa vía también solucionar parte de los problemas fiscales Al menos tres reformas legales deberían llegar a la Asamblea Nacional poco después de que usted sea posesionado Una reforma laboral, un proyecto de simplificación de trámites y una reforma tributaria Esto usted y su equipo lo vienen trabajando desde hace tiempo y están prácticamente listos ¿Lo van a presentar en paquete como tres cuerpos de una misma ley con el carácter de económico urgente o irán por separado a trámite ordinario? Bueno, yo le quiero añadir dos leyes que para mí son importantes La ley reformatoria, la ley de educación superior para lograr autonomía universitaria, universidades libres también la ley sustitutiva, la ley de comunicación actual para poder recrear un Ecuador de prensa libre e independiente Lo estamos analizando, no puedo adelantarle en este momento si va a ser un solo cuerpo legal o va a ir por separado algunos temas que tienen que ver en materia económica, en un cuerpo legal y otro que tiene que ver con que no serán reformas legales que nosotros queremos plantear en paralelo al código del trabajo para garantizar los derechos adquiridos de los trabajadores que todos tengan la tranquilidad de que no se va a tocar o alterar esos derechos adquiridos la posibilidad de una ley de oportunidad laboral que le abra las puertas al empleo formal a esa gran mayoría de ecuatorianos a esos 7 de cada 10 ecuatorianos que hoy no tienen empleo y que viven en condiciones muy precarias Precisamente en tiempos de desempleo se espera que la propuesta incentive la contratación pero siempre existe el temor de que las reformas precaricen la ya difícil situación del trabajador, del cesante ¿Cuáles son esos cambios que en el régimen de contratación va a proponer su gobierno? Mire Lenin, nada más precario para una persona que no tener empleo Esa es la vida más precaria que puede tener alguien desde el punto de vista material y hasta desde el punto de vista de su estado de ánimo En su momento va a conocer el proyecto de ley No me quisiera anticipar puesto que no deseo generar un ambiente de especulación sino sobre la base de un documento cierto Una reducción paulatina del impuesto a la salida de divisas así como una reducción de aranceles va a contener la reforma tributaria que impulsará Guillermo Lazo ¿De cuánto va a ser esa reducción del ISD y de los aranceles? Bueno, el objetivo del ISD es reducirlo gradualmente durante los cuatro años de gobierno para llegar al fin del gobierno a cero de impuesto a la salida de divisas que encarece todos los productos que se importan en el Ecuador que afecta el ingreso de capitales al país y que no permite la generación de empleo Por lo tanto, nuestra reforma tributaria nuestra reforma arancelaria tiene un objetivo fundamental la generación de empleo Pero van a ser esos los únicos impuestos a eliminar también habrá otros ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el IVA, presidente? El gobierno acordó con el Fondo Monetario incrementarlo en tres puntos Usted ha dicho que no se lo va a subir pero, le pregunto ¿Se va a mantener el mismo régimen de tarifa única en donde pagan lo mismo ricos y pobres? No, lo estamos analizando precisamente para ampliar la base en el pago no solo del IVA sino de todos los impuestos especialmente el impuesto a la renta En términos generales, no exactos en el Ecuador declaran el impuesto a la renta un poco más de 3 millones de personas pero pagan efectivamente 100.000 personas Es decir, hay una serie de sanciones que tenemos que revisarlas a efectos de ampliar la base de los contribuyentes y no solamente quedarnos con un pequeño grupo de contribuyentes ¿Y hay muchísima evasión también, presidente? Por supuesto que hay mucha evasión y en eso no hay peor cuña que la del mismo palo Seré muy activo y muy insistente en que el SRI cobre impuestos a los que deben de pagar El hecho de eliminar un impuesto no implica que no vamos a cobrar los impuestos existentes Los impuestos existentes los deberán pagar todos los ecuatorianos Yo decía en una entrevista hace un par de semanas yo no comprendo una actividad empresarial donde alguien me dice a mí que es un empresario que genera empleo pero lleva 10 años sin pagar un centavo de impuestos ¿Le va a poner el ojo entonces a los grandes grupos económicos? Por supuesto que sí Presidente, la eliminación de impuestos va a agrandar la brecha fiscal Usted ha dicho que apuntará a recuperar e incrementar la producción petrolera pero eso requiere de dinero y también de tiempo Mientras tanto, ¿cómo se llena ese hueco que usted mismo va a generar con sus acciones? Reducir impuestos, reducir trámites lo que implica es incentivar la inversión La inversión va a generar actividad económica y esa actividad económica va a generar aquellos ingresos que se puedan reducir por la eliminación de determinados impuestos Por lo tanto, le estamos apostando a una mayor eficiencia en el manejo del Estado Incrementar La producción petrolera significa que se va a continuar con una política extractivista que se va a continuar explotando el ITT que quizás incluso se amplíe el área de intervención, Presidente ¿Cómo va a conciliar la necesidad de recursos con la protección de la naturaleza? En Ecuador, desde hace tiempo de nada sirven las declaratorias internacionales y nacionales de áreas protegidas reservas de biosfera o parques nacionales Si hay algo que se puede explotar sencillamente se lo explota y en ocasiones incluso en observando normativas medioambientales parecería que estos reconocimientos a nuestra mega biodiversidad no son sino medallas de latón que no sirven para nada Vamos a respetar a la naturaleza téngalo por seguro pero también tenemos una agenda pendiente en temas de desnutrición infantil en temas de hambre en temas de empleo sobre todo en las zonas rurales del Ecuador por lo tanto no podemos quedarnos de brazos cruzados tenemos que explotar los recursos naturales que tiene el Ecuador de una manera que se pueda convivir de manera equilibrada con la conservación de la naturaleza si es necesario yo llamaré a mesas de diálogo y de conversación entre productores petroleros y entre defensores del medio ambiente para poder conciliar posiciones en este Ecuador del encuentro porque no podemos quedarnos en los extremos simplemente quedarnos sin dinero con los problemas de hambre desnutrición y por otro lado tampoco podemos pensar en un salvaje extractivismo que no piense en la conservación de la naturaleza Presidente, han pasado ya algunos días desde su triunfo electoral ¿se mantiene el optimismo? ¿o ya está quizás pensando en que mejor podía haber seguido tranquilo en su casa dedicándose a otras cosas? no, yo me ratifico en el optimismo y en la voluntad de servir al pueblo ecuatoriano no he cambiado de opinión estoy con el ánimo en alto estoy trabajando en armar el equipo de gobierno con los mejores ecuatorianos posibles para producir el cambio que todos esperamos un ecuador del encuentro pero un ecuador también de oportunidades y un ecuador próspero que permita superar problemas tan graves como el que he mencionado desnutrición infantil crónica con indicadores del 25% en Ecuador cuando en la región está en el 9% provincias como la de Chimborazo y Santelena con niveles que superan el 30% es decir, hay temas muy importantes como por ejemplo el de los jóvenes se gradúan 290.000 bachilleres por año sin embargo para ellos apenas hay 90.000 cupos en las universidades tenemos que hacer una reforma en la educación superior con universidades libres que generen más oportunidades para los jóvenes tenemos también que impulsar la educación técnica superior como otra alternativa para los jóvenes ecuatorianos y por el otro lado tenemos que producir aquel shock de inversión del que vengo hablando para generar empleo y oportunidades para los jóvenes ecuatorianos si no lo hacemos lo que ha sucedido en los últimos años es que la sociedad digamos de alguna manera genera, produce cerca de 200.000 jóvenes por año que no estudian, que no trabajan y una sociedad que no tiene futuro para sus jóvenes no es viable en el largo plazo por lo tanto la tarea es inmensa y tenemos mucha decisión por encararla con mucha interesa con mucha valentía habrán momentos difíciles sí pero bueno, para eso estamos acá Guillermo Lazo presidente de la república electo gracias por acompañarnos hoy aquí en contacto directo suerte presidente la va a necesitar la vamos a necesitar todos muchas gracias Neni muy amable gracias